Y con este tema, quiero saludar a una personita muy especial que tiene escrito, fruto prohibido, para vos entonces, de parte mía, César y la banda. Hoy te méritas metido, acá en el fondo de mi alma, si hace tiempo no eras nada, y hoy robaste mis sentidos. Yo soy lo mismo que hace tiempo, cuando despierto en las mañanas, me pongo a recordar tus sueños, y en todo estabas tú. Es que llegaste sin aviso, y porque menos de un ratito, te robaste el corazón. Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Hoy te méritas metido, acá en el fondo de mi alma. Si hace tiempo no eras nada, y hoy robaste mis sentidos. Yo soy lo mismo que hace tiempo, cuando despierto en las mañanas, me pongo a recordar tus sueños, y en todo estabas tú. Es que llegaste sin aviso, y porque menos de un ratito, te robaste el corazón. Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Eres mi obsesión. Eres mi obsesión.